Y el tiempo de los milagros no ha pasado, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una tarde del mes de diciembre, ignorando fatal aventura, seis varones en una marquilla, resignados salieron de Cuba, pues Santana, Larero y los otros, que en la mar se jugaban la vida. En su furia la mar tempestuosa, envolviéndolos cada momento, fue Santana el que habló a sus amigos, desafiando la furia del viento, aseguren sus almas les digo, porque yo preparado me encuentro. Esa noche cinco almas llorando, aceptaron a Dios humillados, y mi Cristo libertó sus vidas, sepultando en la mar sus pecados, y con sangre por siempre sus nombres, en el libro quedaron grabados. Un estruendo se oyó en el espacio, alumbrando a todo el mar Caribe, la barquilla chocó en una roca, y en la roca quedaron con vida, seis varones que en una tormenta, por poquito perdieron la vida. Anduvieron perdidos en el Caribe, en la soledad sin camino, empero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Siete días en la peña pasaron, angustiados con el alma herida, y la heredó sintiendo la muerte, intentaron quitarse la vida, no desmayes Santana le dice, que mi Dios sus promesas no le dirá. Solamente me resta decirles, que mi Dios es un Dios justiciero, al momento menos esperado, aparece de pronto un pesquero, rescatando los seis navegantes, dando gloria al Señor de los cielos.